Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Los hombres? Contéstenme Se pusieron a deliberar Si decimos que es del cielo dirá ¿Y por qué no le hicieron caso? Pero ¿Cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido De que Juan era un profeta Y respondieron a Jesús No lo sabemos Jesús les replicó Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estas preguntas Las que le hacen a Jesús Reflejan algunas de las preguntas Que se hacían entre los judíos Para cuestionar a los primeros cristianos Y las preguntas iban precisamente en relación con la autoridad de Jesús Pero también con la autoridad de Juan el Bautista Juan el Bautista de la cual Ya Jesús les cuestiona ¿Y por qué no le hicieron caso? Respuesta natural que hubieran tenido si hubieran dicho Es de Dios Juan Bautista En fin Que estas preguntas también pueden relacionarse con nuestra actualidad Sobre todo Porque en ocasiones cuestionamos a Dios Curiosamente Respecto de los males Cuestionamos a Dios Y quizá Dios nos cuestione también a nosotros Bueno Si la devoción que tienes tú La confianza que tienes en Alguno de los santos En la Virgen María ¿Es de Dios o no es de Dios? Porque si es de Dios le tienes que hacer caso A tu devoción A tu forma de creer Y si no es de Dios Entonces No le hagas caso Pero el detalle es ese Como Jesús nos pone Y nos cuestiona Respecto de nuestros modos de creer Para que veamos entonces en Él La claridad que tiene Respecto de su autoridad Él es quien es Por eso hace lo que hace Es Dios y hombre verdadero Como Dios Tiene todo el poder Y nosotros le cuestionamos Como lo hacemos Con Dios en general Así Pero la respuesta también De parte de Él Pudiera ser Bueno A ver Tu devoción Tu forma de creer ¿De quién es? Si es de Dios Pues hazle caso Y si no es Cuestiónate tú mismo Que estemos bien todos Buen día sábado Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta Con Monseñor Con Monseñor Con Monseñor Con Monseñor